Que bueno, no te importa hasta los besos, eso es lo que quiero, besos Todas las mañanas me los quiero tener besos, sea por la tarde si habiendo besos Pero por la noche voy a dar más besos para cenar Y dime por qué, detrás de que nos cobré el cuerpo si no se te ven Si te han olvidado los sentimientos, que no se empieza a poder solucionar ¿Qué? ¿Cuántas hay en los temas que más dan a su mano?